Las inscripciones están totalmente en funcionamiento, ya llevamos una cantidad muy importante de interesados en comenzar este programa y se han extendido hasta el próximo 4, dado que hay más interesados y por ahí los requerimientos en cuanto a las certificaciones están demoradas. Pero bueno, hasta el 4, aquel que quiera acercarse tiene la posibilidad de hacerlo con toda la información que se le requiere, que es básicamente información personal, DNI, fotos carne, tres fotos carne y principalmente, particularmente, el certificado de estudio, si es primario completo, si no, fotocopia del libro matriz y si el aspirante al programa ha acusado algo del secundario. El mismo 4 de junio está comenzando el mediodía, a las 13 horas, el primer taller de orientación académica. Y bueno, y ya las semanas siguientes continúan los talleres por todo este primer cuatrimestre específicos de orientación académica, que tienen que ver con orientación, TIC, nivelaciones, tiene que ver también con técnicas de estudios. Después, en el segundo semestre, ya dependiendo de la persona que carrera va a seguir, en qué facultad, vienen los talleres específicos por facultad. Hay inscriptos en todas las facultades, pero obviamente donde más inscriptos hay en la facultad humana, particularmente carreras como enfermería, tiene mucha aceptación. Pero tenemos inscriptos en todas las facultades. ¡Gracias!